Para esclarecer aún más cómo es el proceso completo para la adquisición de una vacuna en Colombia y su seguimiento, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, desglosó los pasos que se dan desde la escogencia hasta el final de la aplicación del biológico. Sobre los efectos secundarios que podría traer la aplicación de la vacuna, el funcionario señaló que no se pone en riesgo la vida de los pacientes. Hay mucha noticia falsa, como dice el presidente. Además, hay movimientos en el mundo muy interesados en hacer que la gente no se vacuna por problemas de concepción errónea del conocimiento científico. Desde el 2004, Colombia es miembro del Programa Internacional de Farmacovigilancia de la Organización Mundial de la Salud, que es un grupo en el que están más de 150 países que comparten la visión de uso seguro y efectivo de los medicamentos.